Álvaro está malito, así que vamos a jugar a la Uncharted. Sí. Como Álvaro está malito, me lo he mimosado mucho y lo he traído a mi restaurante favorito. Vamos a comer unas buenas hamburguesitas. Nos hemos personalizado esta vez los dos las hamburguesas desde cero él y yo desde una precustomizada y ya veréis. ¿Ya te han traído tu comida, Álvaro? Sí, mira mi hamburguesa y mi bebida. Nos hemos pedido para compartir una enorme jarra de algo que tiene pinza de ser alcohólico y delicioso. Y eso es todo lo que me gusta a mí en la vida. Vale, ya ha llegado mi hamburguesa customizada y tiene pimientos de piquillo, bacon, cebolla a la plancha, queso de cabra, queso vasco y hamburguesa. Y os juro que está delicioso esto. Bueno, ha sido una ardua batalla. ¿Vamos a tener un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? No sé, me estás entocado de la barriga. ¿Vamos a tener una hamburguesa? Vamos a tener una hamburguesa. Pero va a estar un poco desechada ya para cuando la tengamos. ¿Qué pasa? Nada, la imagen mental de tener una hamburguesa desechada. ¿Pero por dónde? ¿Por dónde va a ser, Álvaro? Por favor, Álvaro, por favor, Álvaro, por favor, Álvaro. Lo que os estaba diciendo antes de que me interrumpieran que hemos tenido una ardua batalla con nuestras hamburguesas, pero nos las hemos terminado. Hemos ganado casi. A mí me ha quedado un trocito así. Casi, hemos ganado casi. A mí me han quedado cachitos de ser vivo. Y ahora vamos a por el postre. Hemos salido, Álvaro y yo, a dar una vuelta, a comer unos tacos y a sacarnos fotos muy bonitas. Mírale qué guapo, mírale qué guapo con la camarita. Qué guapo con la camarita. Lo voy a documentar. Lo voy a documentar todas las fotos que me saquen. Hemos venido al tacos y son las 5 de la tarde y alguien me explica. Quiero comer aquí, por favor. Solo quiero un taco de un euro. Mira, chicos, me he comprado el muffin este de microondas del Mercadona. Y mira, tiene pinta de cualquier cosa menos de muffin. Sinceramente, Mercadona, ¿qué coño te pasa en la cabeza? Cuando vivíamos en el campo tuvimos dos perretes de perrera, de la calle, que eran mezcla de mastín con cosas. Entonces eran muy grandes. Os voy a poner unas fotos de cuando yo tenía como 15 años y nuestro perrete bebé. La verdad es que la vida en el campo para un adolescente es un coñazo. Pero lo único que me salvaba de morir del aburrimiento era sacar a Tara a pasear y a correr por los campos de maíz durante kilómetros. Los tíos que tienen que hacer filtros en Instagram, en realidad lo único que quieren es jugar con las luces y hacer movidas de luces. Y les dicen que hagan filtros de mierda. Íbamos a la veterinaria cuando un atasco salvaje apareció de más de media hora. ¿Te has cagado la gata de la taza otra vez? De verdad, eh, Suri, tienes que educarla mejor. De hecho me llegaron comentarios de que parecía caca. Que Álvaro me ha ganado en mi propia guerra. Ha hecho un muffin de puta madre. Mira la mierda. Escucha, pero mira ahí. ¿Qué hago ahora? Es mi turno. Hearthstone. Hay que estar concentrado, Lin, por favor, ayúdame. No me estás ayudando. Te estás distrayendo mucho, Lin, por favor. La pantalla está aquí. No me mires a mí. Que acaba de tocarnos otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos al pirata para que salga parches? ¿Sí? Va, venga, vamos. Si no fuera por Lin no ganarías esta partida, eh. Qué parches ya ha salido. 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 Qué parches ya ha salido.